¿Qué es Evo Morales? Y volveremos, y García Linera también responde y volveremos, estamos preocupados de ustedes, qué sé yo, etcétera, para poder recomponer todo lo que son sus redes políticas y electorales particularmente en un país que ha tenido buen desempeño económico, pero que en definitiva ha generado una división social por los temas de corrupción interna, que tiene que ver con narcotráfico específicamente, y con lo que es la interacción, lo que significa que alguien tiene el poder de 14 años. Claro, yo creo que al final, eso además es una de las críticas internacionales más grandes, ¿no? Así es. Apernarse ahí al poder, a pesar o reconociendo lo que ha avanzado en términos estadísticos Bolivia, lo que se reconoce respecto al retroceso de la pobreza, el aumento de la calidad de vida, etcétera, pero que, claro, es un periodo que ha sido muy largo. Apernarse ahí al poder, a pesar o reconociendo lo que ha avanzado en términos estadísticos, 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 lo que ha